El mundo entero está a la expectativa de las acciones de Estados Unidos, Rusia y el país cuya intervención discuten, Ucrania. Y aunque en términos diplomáticos la situación es algo tensa, la NASA afirma que en lo que al espacio se refiere, la relación entre ambos países sigue intacta. El vocero de la agencia espacial estadounidense, Alart Butel, afirmó que no hay razón para preocuparse y que la actual situación entre Rusia y Ucrania no tendrá ningún impacto en la cooperación civil espacial. Pero Estados Unidos y Rusia ya han superado tiempos difíciles en su relación a lo largo de los años. En plena Guerra Fría tuvieron que colaborar y formar estrechamente la relación codependiente que aún persiste. Ambos unieron sus conocimientos espaciales en el programa soviético estadounidense Apolo Soyuz, una colaboración muy similar a lo que hoy se lleva a cabo con la Estación Espacial Internacional. Y no pueden darse el lujo de romper relaciones, pese a la tensión de ambos gobiernos en la Tierra. No solo porque las cápsulas Soyuz son el transporte de los astronautas de Estados Unidos, sino porque hay, como de costumbre, grandes intereses y capitales de por medio. Así que mientras ambas naciones se encuentran en una disputa no declarada en la Tierra, en el espacio tendrán que seguir tomados de la mano, pues tener un conflicto, por muy pequeño que sea, representaría un alto costo para los dos gobiernos en cuestión. El exingeniero espacial James Oberg, citado por CNN, dijo que la relación se puede describir como una codependencia renuente. Y subrayó que mientras Rusia transporte astronautas de Estados Unidos, este le proporcionará tecnología de punta.